Hoy que en mis brazos estás, en cruel espera de mi último adiós, se parte mi alma al verte llorar, no llores, no llores. Acerca tu alma hacia mí, tu corazón y tus labios también, y guarda bien lo que voy a decir, no llores, no llores. Tú me enseñaste a besar, y me enseñaste la verdad del amor, así mi vida la apartaste del mal, por eso he de ser, no más para ti. Adiós y guarda mi amor, y llora cuando de vuelta yo esté, que yo de dicha también lloraré, no llores, no llores. ¡Gracias por ver el video! Tú me enseñaste a besar, y me enseñaste la verdad del amor, así mi vida la apartaste del mal, por eso he de ser, no más para ti. Adiós y guarda mi amor, y llora cuando de vuelta yo esté, que yo de dicha también lloraré, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. ¡Gracias!